La libertad de los colombianos está en riesgo. Cabal desde Hungría. Luego de las marchas contra el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, la senadora María Fernanda Cabal asistió al CEPAD en Budapest, donde se reunió con el presidente húngaro Víctor Orbán y el diputado brasilero Eduardo Bolfonero, con el fin de unir esfuerzos para la preservación de la libertad en Colombia y América Latina. Budapest, Hungría, 25 de abril de 2024. La senadora María Fernanda Cabal se distinguió como la única representante colombiana invitada al CEPAD, la Conferencia de Acción Conservadora, que se lleva a cabo en Hungría. En el contexto de las recientes protestas en Colombia en contra del gobierno de Gustavo Petro, la senadora Cabal aprovechó su presencia en Budapest para sostener reuniones estratégicas, incluido un importante diálogo con el presidente Víctor Orbán, con quien abordó su perspectiva sobre los desafíos que enfrenta Colombia y los retos que tiene América Latina para preservar la libertad y combatir amenazas, como el narcotráfico y el secuestro. Cabal también se reunió con el diputado brasilero Eduardo Bolsonaro, quien le envió un mensaje al presidente colombiano a través de las redes sociales de la senadora. «Necesitamos hacer una alianza en favor de la libertad y de la economía libre para que Colombia y Brasil sean dos países grandes», dijo en una clara manifestación de apoyo a nuestro país. La senadora, quien ha asistido con regularidad a estos encuentros, explica su importancia, comparándolos con reuniones de grupos como el Poro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que se unen para destruir las libertades de sus ciudadanos y dejar arruinados los estados. En contraposición destacó, «Aquí tenemos todo un equipo desde el Poro de Madrid, desde el CEPAC para trabajar por la libertad». La senadora recordó la historia reciente de Europa. «Stalin estuvo aquí destrozando sus países cuando la cortina de guerra dividió y esclavizó una parte del mundo con el comunismo y la otra parte continuó libre». Arruinó al Muro de Berlín, derivado en 1989, como un símbolo de la resistencia a la operación comunista y agregó que ese muro nos quieren construir con maduro en América Latina. La participación de la senadora cabal en el CEPAC subraya su compromiso con los valores conservadores y resalta la necesidad de una cooperación internacional efectiva para enfrentar los desafíos contemporáneos.